Voy a decir un romance que se me acordó ahora. Madrugada Catalina, cuando canta el río Señor, halló la puerta enramada con un ramito de amor. No la han ramado don Pedro, el hijo del emperador, que la han ramado don Diego, el hijo del herrador. ¿Cuándo podré, Catalina, gozar de tu pasión? Ahora, ahora, don Diego, ahora tienes la ocasión. Mi marido está de caza, pa' los montes de Aragón, y para que no regrese, le he echado una maldición. Al perro le dé la rabia, al caballo un mal trozón, de los ojos hagan cuervos, en guilas del corazón. Y a él lo cautiven los moros, cautivar que matar no. Estando en estas razones, el marido a la puerta llegó, y llamó por Catalina, Catalina respondió. Se ha asomado a la ventana, mudadita de color. ¿Qué te pasa, Catalina, que tienes mudado el color? ¿Estás tomada del vino o tienes nuevo el amor? Ni estoy tomada del vino, ni tengo nuevo el amor, que se me han caído las llaves del más alto corredor. Si eso fuera, pero no es no. Las llaves eran de hierro, de plata las hago yo. Siete herreros tengo en Francia, y otros siete en Aragón, y otros siete carpinteros que componen tu balcón. ¿De quién es aquella capa que en mi percha se colgó? Es tuyo, marido mío, mi padre te la mandó. Favores debo a tu padre, que capa tenía yo. Cuando yo no la tenía, él no me la daba. ¿Quién es aquel caballo que en mi cuadra relinchó? Es tuyo, marido mío, mi padre te lo compró. Favores debo a tu padre, que caballo tenía yo. Cuando yo no lo tenía, él no me la daba. ¿De quién es esa espada que en mi sala rebrilló? Es tuyo, marido mío, mi padre te la mandó. Favores debo a tu padre, que espada tenía yo. Cuando yo no la tenía, él no me la daba. ¿Y quién es aquel chiquillo que en mi cama rebrilló? Es mi hermanito el pequeño, que de la guerra llegó. Pues si es tu hermanito el pequeño, conocerlo quiero yo. Dame la muerte, marido, la muerte merezco yo. De siete años va pa' ocho, que te hago la traición. Siete y ocho de otros tantos, va que te la anoto yo. Matar yo no mato a nadie, matar solo mata a Dios. Iremos a ver a tu padre, a ver qué mujer me dio. ¿Qué culpa tiene mi padre de los hechos que haga yo? Pues te meteré en un convento y allí que te mate Dios. Y nos diremos los dos, adiós para siempre, adiós.